San Martín y sus héroes silenciosos ¿Sabías que José de San Martín contó con la colaboración de hombres y mujeres que fueron muy importantes para el éxito de su gesta libertadora? En este episodio conoceremos a uno de ellos, José Antonio Álvarez Condarco, topógrafo y espía Fue nombrado director del polvorín en el campamento del Plumerillo Mendoza, donde se ocupó de dirigir la maestranza en la elaboración de la pólvora Una de las estrategias del plan de San Martín en la lucha por la independencia fue la guerra de Zappa Que se trataba de una guerrilla de información, donde a través de datos falsos, espionaje, alianzas con nativos, hombres infiltrados en las tropas enemigas, rumores y daños Lograban confundir, desmoralizar y atemorizar a las tropas enemigas En este contexto, Álvarez Condarco fue una de las piezas importantes En 1816, San Martín envía a Álvarez Condarco a Chile, con un supuesto encargo Llevar el acta de declaración de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata Su misión era llegar a Santiago cruzando por el camino más largo la cordillera de los Andes El Paso de los Patos, provincia de San Juan Y regresaría por el paso más corto, el de Espallata Al llegar a Chile, se reúne con el gobernador Casimiro Marco del Ponte Este muy enojado, expulsa a Álvarez Condarco con una nota de rechazo a la independencia No sin antes decirle a su misario Yo firmo con mano blanca, no como la de su general, que es negra Esto, con intención de acusar a San Martín de traidor O haciendo un comentario racista ante su supuesta condición de mestizo Este viaje le permitió memorizar cada tramo de los caminos y accidentes de la cordillera Y observar cuidadosamente si en esos pasos los realistas habían montado algún tipo de defensa Esta información fue utilizada para trazar los mapas que fueron claves Para el cruce del ejército de los Andes a Chile por estos dos pasos También fue un excelente militar Su participación valiente y activa en las batallas de Chacabuco y Malpú Le valieron los elogios del propio San Martín Álvarez Condarco arriesgó su vida, como tantos otros Por una causa tan noble como es la libertad Si te gustó mi video, dame like Comenta cuáles personajes te gustaría que presentemos Y no te olvides de suscribirte Besos